Esto es Key Coral, Key Coral es una ciudad nuevecita para vivir, donde consigue casas muy baratas. Esta es una de las diez o once escuelas que hay aquí. Son escuelas completamente nuevas, acabadas de hacer, con toda la tecnología, con computadores, con todo. Usted no tendrá problema para las escuelas de sus hijos. Hay primaria, hay secundaria, lo que usted necesite, aquí lo tendrá en Key Coral, ya que Key Coral es una ciudad para gente nueva, para gente joven, que quiera empezar a vivir. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Le conseguimos una ciudad nueva para vivir, cerca al mar, ser a dos horas de Tampa, a dos horas de Miami, con un aeropuerto internacional, con playas, más de 20 kilómetros de playas, sobre el Golfo de México, con unos precios increíblemente baratos, casi con unos descuentos del 60-70% sobre los precios originales de la casa. Los bancos están rematando las casas. Compre su casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, por menos de 60 mil dólares. Casas nuevas, dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil seis. Este es el momento para comprar su casa. La casa de sus sueños, la casa de sus hijos. Este es un lote de terreno de diez mil pies cuadrados, con un canal. Con un canal. Aquí puede construir la casa. Unas casas construidas. Está cerca a On Publish, cerca a la 41, cerca a Walmart. Está cerca al Prado, que es la vía más importante que tiene de Cape Coral. Son diez mil pies cuadrados. Un lote muy bonito. Están a un precio muy especial. Este lote tiene un canal. Tiene un canal. Tiene un canal. Un canal navegable. Puede llamar a Sergio Jaramillo. 2, 39, 4, 40, 41, 04. Tenemos lotes con canal. Lotes sin canal. Tenemos lotes en Esquineros. Tenemos lotes en Cape Coral. Lotes en Lijay. El lote que usted necesita para su casa, como una inversión. Estos lotes costaban cien mil y ciento cincuenta mil y ahora están unos precios espectaculares. Una rebaja del 80 por ciento en los lotes. Es su mejor inversión. Es la alcancía de su familia, de su futuro. Compra un lote y en el futuro reclame las ganancias, las utilidades. Llamar a Sergio Jaramillo. 2, 39, 4, 40, 41, 04. Muchas gracias. Una más nutrientimos. Cuatro sedientos. Es mi carril a Darca. Es mi carril a Darca. Cada año 3, 100. Del C�. Es mi carril a Darca. El 100. Cant wahrscheinlich más. Es sanitaré a yarquidado. Chico Aspen Newsomina. Comercial free right now. How about some new music from Jason Aldean, along with Kelly Clarkson, heard him sing this on the CMase a couple months back. Don't you want to stay, it's new. It's on Cat Country 1071. Turn it up. Don't you want to stay here a little while? Don't you want to hurt each other's eyes? Don't you want to fall asleep to me, sir? Don't you want to stay here a little while? We can make the rest of this way. Don't you want to stay here a little while? Don't you want to stay here a little while? Don't you want to stay here a little while? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?